El proyecto Procorredor y la Municipalidad de la Ceiba a través de la Subvención 26 ejecutado por la Gerencia Ambiental realiza trabajos de reducción de riesgo y vulnerabilidad ambiental en el municipio de la Ceiba con acciones de gestión integral en la cuenca del río Danto a través de equipamiento al coden en el manejo del sistema de alerta temprana construcción de obras de mitigación en sitios vulnerables capacitación a grupos comunitarios reforestación de manejo y protección de la cobertura forestal de la cuenca y el establecimiento de huertos familiares ¡Gracias!